Apagaron bazooka en el gimnasio por mi zurda, pues con su zurda. ¡Vámonos! Y dicen que está muy fuerte, pues mi abuelo, que es mi entrenador también, me dijo que tira la bazooka y es la zurda que yo tiro. Y pues lo que miro en el futuro es un día agarrar un cinto y ser campeón. No puedes jugar boxeo es presentado por Ceyer, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Ahora disponible en Ceyeresports.com y en Amazon México. ¡Ponte tu Ceyer! Leonardo Sánchez, 5-0, 4 knockouts. Vas a estar en una velada muy importante. ¿Cuáles son las sensaciones de estar en esta velada? Que es Cepeda, el camarón, frente a Mericito Gesta. Me siento muy bien agradecido por todo y estoy bien seguro para esta ganada, para esta buena noche que voy a tener. Representas a California, pero sangre mexicana, ¿no? Sí, sangre mexicana. Mis pasos son de Mexicali, más del lado Baja California, pero sí, sangre mexicana. Pura Baja California, la tierra del Mar Romero Paz. Sí, pura sangre de guerra. Puro guerrero. Bueno, oye, ¿qué me dices de tu pelea? Acércate para acá, no muerdo. ¿Qué me dices de tu pelea? Pues yo sé que voy a venir a pelear como los mexicanos, siempre venimos y no venimos a correr. Eso me gusta. ¿Cuáles son las sensaciones de trabajar con Golden Boy y con Oscar de la Hoya? Pues me gusta y siempre se ha portado bien con nosotros y estoy bien agradecido por siempre los que adoran por ayudarme y tenerme en sus carteleras. Leo, ¿cómo quieres que la gente te vea a ti? O sea, vamos a decirlo así, ¿cómo te defines como peleador y cómo te defines como persona? ¿Cómo te defines tú? Yo como una persona que trabaja duro y soy bien guerrero y siempre soy humilde con la gente. Vamos a pensar que la gente te va a empezar a conocer. Dame tu perfil, tu nombre, si tienes apodo, tus sueños, tu división, todo eso. Me llamo Leo Bazuca Sánchez. Me apagaron Bazuca en el gimnasio por Missoula. ¡Ámonos! Y dicen que está muy fuerte. Mi abuelo, que es mi entrenador, también me dijo que tira la bazuca y es la bazuca que yo tiro. Y pues lo que miro en el futuro es un día agarrar un cinto y ser campeón. Eso me gusta. Leo, ¿qué opinas de mi programa? ¿No puedes jugar boxeo? Pues es la verdad, nunca no puedes jugar con el boxeo. Porque si juegas, pues es como jugando con tu comida. No se puede jugar boxeo. El Leo no hace nada de eso, tú vas a ir a hacer tu trabajo y salirte de ahí. Gracias Leo por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias. Aquí está Leo, no se lo pierdan. Atención México, emprendedor, empresario. Haz tu sueño realidad exportando tu producto de la mano de White Lion Procurement, tu mejor opción. De bodega a bodega, de país a país, mejores aranceles, el mejor tiempo de entrega. Te estamos esperando en WhiteLionProcurement.com Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también no puedes jugar boxeo.